Mamá, dame, 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 no me atado. Acá pasó, mamaleta. Ay, mi Lurri. Dale uno a la yaya, mi amor. Dale. No, no le ha dado. No le vuelvo a comprar nada. Papá, no te lo yesta. Papá, dame. Pues sí que le quedé uno a ustedes y uno a la yaya. Ella me va a quedar. Uy. Chica. Ya te voy a dar este lápiz, ya no le hablemos, mamá. No, sí a ustedes le dio él, sí él me pidió para vos. No, pues sí, pero... Vaya, dale uno a la zorayita, mi amor. Fíjate que la yaya te da cuando ella compra, de lo que ella compra te da vos. Dale uno. No, no va a quedar uno, déme, va a quedar uno. Sí, pues sí, dale uno. Y que le quede uno a usted. Dele uno a usted. De los que viene comiendo, ve. Y ahí tienes uno en la boca. Dele uno a la yaya. Cuando compres alguna, cuando vos compres no le des nada a la yaya. Bueno, ahorita. Si te pide, mandalo el caballo. Bueno, loco. Ya te dio, Ale. Vaya, Mauricito, viste. No, ya te dio, ya te dio. Ya te dio. Ya te dio. ¿A dónde lo tengo? Ya te lo comiste. No, ya te dio. 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 Sí, y le dio. Sí, y le dio. Le lea, bebe los zapatos. No se puede poner los zapatos. No me he dado el bote. No, ya te dio. No, ya te dio. No, ya te dio. No, ya te dio. No. No, ya te dio. No. No, ya te dio. No, ya te dio. No, ya te dio. ¿Tu papá ya se fue para donde tu abuelita? ¿Ah? Si nosotros no vamos donde tu abuelita. ¿Para donde la otra abuelita se fue tu papá? ¿La que vino de Estados Unidos? ¿Ah? ¿La que vino de Estados Unidos se fue? ¡No! ¿Cómo no? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No me voy a matar! ¡Regálame chicle vos! ¡Sí, sí, sí! ¡Me voy a matar! Porque a Remi muchos le pegan. Es verdad. Pero vos te vas a quedar a vivir ahora aquí, ¿verdad? ¡No! ¿Y por qué? Pues es que tu papá dijo. Sí. Tu papá dijo. Sí. Tu papá dijo. ¿Y qué comiste, Remi? Yo me voy a quedar donde no me maté. ¿Cómo? Yo me voy a quedar donde la mamatina. Si, la mamatina no está. Ahorita vamos donde la abuela tala. De mi mamá vamos. Ahí te vas a quedar a dormir ahora. No. Donde mi mamá tala. No. ¿La mamatina se va para los Estados Unidos? ¿La mamatina se fue allá? ¿En el avión? ¿En el avión? ¿Se fue en el avión ayer? Con Eduardo. Ayer se fue. Sí. Sí. Ya vamos a ver que lleguemos a la casa porque ahorita... Mira vos y la muchacha cómo se llama la de tu casa. Cuadra se llama. ¿Cómo se llama? Cuadra. Sonia. Sonia. Sonia se llama. Es él. Es, es Yoyo. Cómo no es Yoyo, eh. Dígale a Kelly, pues quién es. ¿Quién es? Mira. Cayo Banco. ¿El Cayo Banco? Ajá. ¿El Tabanco? Yo creo que se nos fijaste, bicho. Anda a ver. Pero como aquí estoy yo, ¿verdad, mi amor? Es lo mismo, ¿verdad? No quiso. ¿Vamos a buscarlo? ¿Pero y quién me va a dar para la gajolina? ¿Quién me va a dar para la gajolina? Puta, mire la niña. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Vos tenés pisto? ¿Y vos cuánto tenés? Tauro. Mira. ¿Por qué no vas a buscar a tu mamá mejor? Mira, no está tu mamá. Fíjate que dicen que se fue con tu abuelita para la... ¡Mamita! ¿Ya se fue? ¿Mi papi? ¿Lo que lo acuerdan? ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué dices? ¿Venís? ¿Ya ves la foto? ¡No, hablemos mi hija! ¡Ellas son. ¿Ah? ¡Van a venir! ¡Venís! ¡Venís! ¡Venís, venís, venís a escucharnos! ¡Lora ya! ¡Lora ya! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién era el que? ¿El mío de Estados Unidos? Un patrio te vi yo. ¿Y qué más? El muñeco te voy a poner. ¿Y con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir? En la manga. ¿Por qué? Porque sí, porque te están aquí. Porque vivía a ella. Una bicho. Una bicho está trabajando fuera. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Y vos te portas bien? Una bicho me está dando una pedra de chucho. ¿Y qué más vas a traerme de Estados Unidos? Un avión. ¿Y ya vas a trabajar vos? ¿Y qué me vas a comprar? Anda a decirle que le baje volumen a ese señor. Sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Pía! ¡Y no me vive! ¿Quién es esta chica? ¿Está con la cocodrata? ¡Ales! 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 ¡Por favor! ¿Cómo te dice? ¡Ales! ¡Por favor! ¡Pá! 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 ¡Mete uno a mí! ¡Mete uno a mí! ¡Ales! ¡Mete uno a mí! ¡Mete uno a mí! ¡Señor que te dio!